¡Hola! Vale, a ver, esto es un mazo de... Sacrificar bichos, ¿vale? Vamos a sacarnos a Kalista por lo pronto Y no sé si quedarme esto o rularlo Depende de lo que... A ver, esto a cartas quieras que no... Me lo voy a quedar Pues no hemos tenido buena mano, gente Para nada buena mano Esto es muy tardío A ver si... Joder, Ithresh Y la puta es que empieza él Bueno, lo bueno es que no hace nada ¿Quién es era tu main en el LoL? Pues jura, justamente C3 Aquí hablando de él Vale, tenemos carta para empezar No A ver, en el turno 3 empezamos nosotros ¿Quién empieza él? Espectro de niebla What the fuck? Cuando se invoca a otros espectros de niebla liados ¡Ugh! Mierda Eso puede ser bastante jodido Vale La mano va bastante mejor Muchas gracias por preguntar Tú podrías haber entrado hace como 80 turnos también Joder Madre mía Este va a empezar a... A meterme mierda, mierda, mierda y mierda Y yo he empezado súper tarde Súper tarde Y me va a joder que flipas No quiero meter a Kalista todavía No, voy a tener que meter a esto Que no puede bloquear el hijo de puta Me va a pegar dos toñas Sí, la verdad que Riot se ha puesto las pilas Pero se ha puesto las pilas muy hardcoremente además ¿Eh? Eh, eh, eh Voy a hacer esto Voy a robar carta Una puta mierda Que no me sirve Y otro... Joder, macho Me pueden salir... Tengo mil cartas de coste 1 Coste 2 Me pueden salir cartas de ese coste Por favor Me va a pasar la maldición del streamer La estoy viendo Ayer os juro Estuve jugando 8 o 9 horas sin parar No perdería más de 10 partidas, eh Te lo digo de verdad No las perdería, eh Otra carta de 7 Vámonos ¿Por qué no? A ver, Kalistenia Entra Lo bueno es que me toca pegar a mí No descansaremos hasta que paguen todos los tantos Siempre he ganado la prioridad de que nadie la quiere A ver, Uy, es lo que toca ¡Hostia! Tiene cancha No me jodas, bro A ver, pero en verdad yo pegando salgo ganando Porque se muere este No tiene manada, ¿no? Creo que no O sea, tiene lo justo A ver, si me quiere bloquear, bien Porque el daño lo recibe este Y luego revive ¿Cuándo sale este juego? Es el último día, creo, de la beta cerrada Luego creo que por las mismas fechas Pero el mes de noviembre sale una segunda beta Cerrada O no tan cerrada Y luego no sé cuándo habrá otra ¿Qué tipo de Yu-Gi-Oh! es este? Uno en el que hay que pensar ¿Habéis visto? Kalista se recibe daño Porque tiene el vínculo con el imperecedero este Y lo bueno de esa carta Es que al final de turno Revive con Uno más, uno más ¡Ay, qué cabrón! Me la lia Bueno, no pasa nada porque tengo otra kalista ¿Sabes? Entonces me da igual Lanzakalista Añado una kalista en el mazo ¡Eh! Yo también tengo uno de esos ¿Qué vas? ¿De guay por la vida? Pues hala A tomar por culo tu kalista Gilipollas Que sé que lo va a pegar a este Pero me da igual Sí, o sea, tú te puedes registrar desde ya Lo que pasa es que tienes que esperar a que A que el juego Te dé la autorización O sea, para que te meta en el grupo Por así decirlo Gracias por unirte al lolcito Yo he jugado a lol años Muchos años He sido hasta caster de lol Vale, no puedo bloquear Me cago en la leche Y lo peor es que He visto morir ya a dos Tengo que matarla como sea ¿Cómo hacemos esto? Pues supongo que por lo pronto Metemos aquí un 3 Y ahora lo mataré con este Mola muchísimo las interacciones Entre cada personaje Cada héroe y tal Vale, no gasta maná Eso es buenísimo O sea, tiene un turno Una mano un poco muerta Eso me parece genial Yo he recibido mucho daño Eso sí que es verdad Antes de que saque nada Yo voy a atacar con todo Voy a poner este aquí Para que me bloquee Y así no me joda Y de primeras voy a atacar A no ser que tenga algún hechizo Y me joda Lo tiene El cabrón lo tiene ¿Qué es? Drena Uno de vida Vale, eso me da igual Lo que se muera 3 me da igual Lo que yo no quiero Es que Kalista viva O sea, que eso me es indiferente Vale, aparte Ya está Muere Pego Vamos equilibrando un poco la mesa Y ahora le toca a él Quisiera ser silla Para que te sentaras Ni cara Joder Ya caíste en el vicio De las cartas Yo siempre juego A juegos de cartas Elise Va con arañitas Y ha matado Una de sus arañas Pues Enhorabuena bro Porque las necesitas Cuando una alidad De un muere Hace 3 de daño A ver Yo por lo pronto Podría hacer Esto O pudiera meter este Quiero matar a Elise A ver Hasta principio de ronda En verdad no puedo hacer nada Supongo que prefiero meter mesa Que aparte este tiene robo de vida Y esto está bastante tocho Y creo que él tiene una mano mala Le quedan 3 manás Luego veis aquí El maná que te sobra Se guarda hasta aquí Que es como maná para hechizos Y eso está La verdad que está bastante bien Vamos a meter a este también Ya que él no hace nada Así voy llenando yo Voy abusando Ahora tengo robo de vida En esta carta Y puedo recuperar La vida de mi nexo ¿Cuál ha sido tu mayor rage? Pues cualquiera de estos juegos Que repetir, repetir, repetir Y que no te sale Y te frustra Laurente Steven Muchas gracias por las donaciones Vale Acabamos ronda Ya habéis visto Que siempre Un ataque y otro defiende Pero cada vez que alguien juega algo El otro puede jugar también También hay hechizos Que son veloces Que se pueden meter En mitad de una acción O sea De la mitad de una acción Del turno del rival Hechizos lentos Que no tengo ninguno Que cuenta como invocar un bicho Y luego hay hechizos de ráfaga Que los puedes jugar cuando quieras Vale, ahora mismo Él tiene 10 de maná Porque tiene Vale, eso me da igual Me toca a mí, ¿no? Venganza En verdad no, tío No quiero Voy a tirar esto Vamos a ir fuerte Mientras tenga 2 de maná Para esto Para matar a su Elise Me vale Venga, perro Tiene la mano muertísima Creo que tiene la mano muertísima Me da miedo Porque cuando tenga mucho maná A lo mejor me funde Así que tengo que empezar Se ha rendido Lo ves, tiene la mano súper lenta De igual forma Yo ya tenía una muy buena mesa Me iba a recuperar Le tenía muy, muy, muy Cogido contra las cuerdas El primer juego de cartas Que jugué Magic Magic de mesa Además Magic de mazo De mesa Físico Y mira que me gusta Pero la adaptación De Magic a PC Y mira que es cómoda Pero me parece Un poco lenta Y a veces se me hace Un poco cansina Este juego Ha conseguido coger El dinamismo Un poco de Hearthstone Con una complejidad Más a lo Magic Y la verdad Que me ha gustado bastante A ver Esta mano es buena Esta mano es buena Me quedo a 3 Por tener algo Asegurado a turno 5 Creo que tengo que empezar Con mesa más fuerte Creo que tengo muchos costes Más bajos Bueno No está mal Sigue siendo un coste 5 Y no es un mal coste 5 O sea que bien Este juego está chévere Ah mira Yo Fíjate Podría ser de esas personas Que dice Claro Ahora como es de LOL Ahora en los juegos de cartas Que nunca los ha jugado nadie Ahora si lo quieren jugar ¿No? Y decir Para ver como es el LOL Y ahora si Pues no A mi me gusta O sea que la gente se meta En este tipo de juegos Gracias al LOL Pues mira me parece genial Mierda Dime que no es Ah Es un puto mazo de Teemo Mira habéis visto Antes podía haber sacado a este Antes de pegar Siempre puedes pegar una vez En tu turno de pegar De atacar Pero he preferido asegurar el daño Porque sabía que si jugaba a este El me iba a sacar otro Y me iba a poder defender Así por lo menos se ha asegurado un daño Le toca a él No tiene Choco tiene un mana de hechizo Seguramente pasa Ahí está Quita mosquito Hay un puto Es que son píxeles negros Tío Ya no son ni mosquitos Son putos Píxeles negros De estos que se meten hasta por la nariz Su puta madre Youtube siempre ha visto los vídeos Y Facebook no de los directos O sea gente dice que es al revés Madre mía Mierda Ilusión Vale Ilusión es que no le puedo bloquear Vale Necesito bajarme Esto Ahora es bueno Porque si me quiere pegar con todo Yo puedo bloquearle con este Y si muere uno El resto de los aliados Coge más uno Más uno Este cuando muere Suelta una araña uno a uno O sea que si pega ahora mismo Él Bueno a ver Oh que tonto es Si hubiera pegado con este bien Porque no lo puedo bloquear Pero yo ahora mismo Bloqueo aquí Me sigo quedando con un uno a uno No me importa Y encima lo voy a buffar con este Y a este también Pero es que aparte de eso Aquí no es como el Magic El Magic después del combate La vida de los bichos Se restaura Cuando acaba el turno Aquí digamos que es un poco como Hearthstone La vida se queda A no ser que la carta tenga Regeneración ¿Qué piensas de la comparativa Entre este juego y Hearthstone? A mí me gusta más este Yo siempre he pensado que Hearthstone Es como un juego de cartas Y un poco pa Pa tontetes ¿Sabes? Las cosas como son Pero Este la verdad que me ha gustado bastante A ver Si me quiere bloquear Le mato a una Si me quiere bloquear Le mato a dos Si me quiere bloquear a este Sale un 4-4 Lo cual no me molesta A lo mejor no quiero pegar con la araña Y seguir buffándola Porque además te me sirve para defender Vale Pues ya está Voy a pegárselo con él No tengo prisa Que bloquee él si quiere Seguramente bloquee con el 2-1 Para quitárselo del medio No Porque sabe que luego sale un 4-4 de aquí Si Tengo una mano un poco mala La verdad Tengo una mano bastante mala No me ha salido nada de lo que debería Cuando se me invoca ¿Qué hace? Retira Al resto de aliados Ah, ilusión O sea, no la puedo defender Puta mierda Vale, pasar Lo bueno es que estas 4 maná Bueno, 3 se me quedan guardados aquí Así digamos que Salva Si tienes un turno malo Por lo menos puedes intentar levantarlo Y eso me gusta Vale Necesito la carta de esta De matar a uno mi Y robar dos cartas Porque mi sinergia A fin de cuentas Es matando cartas Buah, dos timos Ah, con ilusión Genial Me va a matar, eh El puto mazo de timo Me va a matar O empiezo ya A A tener yo mis sinergias Pero es que no me están saliendo O la liamos O la puto liamos Vale Es tontito el pobre Y sigue pegándome Y sigue haciendo que active mis sinergias No tengo ningún problema Atacan a Zelen Porque tienen sangre dulce Soy un amor Vale Estamos La putada es que este no ha salido con Podría haberme esperado En verdad Podría haber bloqueado con este también, eh Pero he decidido bloquear con el 2 Porque Me lo buffa Ahora me buffa los bichos Nube de setas Coloca 5 setas Me va a empezar a matar a setas El cabrón, eh Cada uno de estos te quita uno de vida Y me va a joder Me va a joder Quizá tenía que haber esperado antes Para jugar este después Vale, lo bueno es que ahora me toca pegar Joder Ya he cogido una Mierda Vale, empecemos Venganza No A ver, quizá debiera Tirar una venganza y matar a este Quizá debiera A ver, con este no quiero pegar Con estos dos Seguro que sí Con esto quiero pegar sí o sí Vale, bloquea A ver que se hizo mucho daño A no ser que tenga algo para echarme Esto es un hechizo veloz Vale ¿Vas a echar un hechizo, amigo mío? No Se lo está pensando ¿Con qué vas a bloquear? Con que me bloquea uno de los timos Me vale, eh Porque uno de estos hijos de putas Cada vez que me mete O sea, cada vez que me pega Me mete cinco putas setas Y no lo puedo bloquear Es que es muy tocho Si tuviera Si me hubiera quedado a Thresh Hubiera podido pegar con él Y ir enganchándolos Pero no lo he hecho A partir de ahora sé que Thresh Me lo tengo que dar de mano Yo me encargo ¿Esto qué es? Retira una unidad Vale Eh ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer? La puedo volver a sacar Porque luego pega a él Vale, sí Supongo que lo acepto Me jode Pero lo acepto Y este cabrón no se va a morir Vale, le toca a él Le quedan cuatro de maná Joder, otra mierda de estas, bro Ah, lo bueno es que ha retirado todo Eso está bien Vale Eh Creo Que voy a sacar una de estas Porque es más tocha Él no tiene maná Bueno, sí, puede sacar un timo Eso es cierto Y yo creo que luego voy a coger esto Que me da un hechizo cuando bloquea Sí Pero no me está saliendo ninguna carta De mis sinergias como antes Y me está jodiendo mucho la marrana Vale Te toca a él Joder Vale, esto me viene genial Porque ahora puedo matar a esto Pero vamos Que el hijoputa me está hinchando a setas O ataco pronto O empiezo a tener suerte con esto Y puedo empezar a recuperarme O estoy jodido, eh Espero que me muera alguna hora Pueda bajar esto con robo de vida Si no, estoy muy jodido Me va a reventar a setas el cabrón ¿Qué es? Duplica El... Ah, no jodas, bro Duplica el total de boletus Y mira todo lo que me ha sacado el mamón Vale Eh No va a pegar A ver Esto por lo pronto Lo quiero fuera No puedo permitir Que me siga pegando más con eso Mateo Vilamil Muchas gracias, tío Uy, que no lo he de aceptar Perdón Estoy pendiente del chat Pum Vale, perfecto Ahí a lo tonto me quito mucho daño Por ahora que a la seta me va a quitar dos Me va a reventar el hijo de puta setas ¿Vas a pegar? ¿Estás seguro de eso? Por mí bien, eh No tengo ningún problema Eh Quiero que muera este Para que se me bufe el resto de la mano Necesito el poder El poderío Y lo bueno de esto también Es que ahora Puedo quitarme A uno de estos Lo voy a necesitar, eh Me acuerdo a pasar lo mismo con este Que no acabo de coger el Vale, voy a meter este Todo lo que pueda pegar es bueno Además se va a buffar con este Vale, acaba ronda Buffamos todo Perfecto Aquí hay daño, eh Aquí hay mucho daño Va a tener que Uh Mierda Vale Mantenerse unido Vale, por lo pronto Voy a atacar con todo Incluido este Porque si bloquea a este Ya no bloquea a ninguno de estos O sea que Y no creo que lo mate Y si lo mata Tengo otro ¿Vale? O sea que a lo mejor Incluso le consigo baitear Es mi única opción, eh Intentar baitearle Y que este Pueda coger robo de vida ¿Vale? No quiere que le entren Seis Bloquea Tampoco va a dejar Que esto es tal ¿Y qué va a hacer? Devolverme otra vez a la mano El puto pesado Eso es genial Amigo mío Eso me parece Me parece Muy chingón A no ser No, es que quiero que muera La cosa es que quiero que muera Porque así puedo jugar esto O sea que en verdad Me está haciendo un favor Porque aparte eso Dejo en 4-4 O sea que Por mí estupendo A ver La putada es que He empezado tarde Mis sinergias han llegado tarde Si no hubieran llegado tarde Ya lo habría ganado Pero me ha metido Mil setas Y pegan de dos Cada una Mierda Karma hace mucho combo Vale Lo bueno de... Eh... Espérate, espérate, espérate No tiene maná Si hago esto Le mato a los dos Esos dos timos Van a morir Adiós Vale Eh... Daño reducido De las setas Espero que no se guarde Y no me puede seguir pegando de dos Y meterme más setas Eh... ¿Me queda algo por hacer? No Me hubiera gustado tirar este Para bufar el doble Pero es que esto me quita dos timos Esto da un hechizo Cada vez que se acaba el turno Vale Lo bueno es que ya no tiene ilusión Y eso me gusta Uh... Esto es bueno Tengo otro de estos Ahora mismo podría quitarme estos dos Si consigo que muera uno de estos Me quito a estos dos No creo que pegue No creo que pegue Porque sabe que tienen las de perder La oscuridad nos llama Vale Ilusión Otra vez Vale, tu acción Perfecto Perfecto Eh... Quiero matar a... Debería matar a alguno No, porque este luego Me quedan cinco de maná Podría meter a la guardiana esta O podría meter al orador Y que mato Mato al propio orador Mmm... No sé qué hacer A lo mejor de primeras Puedo pasar y ver si me ataca Tengo buena mesa Voy a esperar ¿Qué vas a hacer? Meterme setas ¿Verdad cabrón? Gasta todo el maná Para jugar esta carta Inflinge seis de daño A una unidad Vale Ha gastado todo su maná Eh... Me va a matar a esta Lo bueno es que si me mata esta Puedo jugar la otra Jeje Venga va Te dejo que me lo mate Gastas todo tu maná Gastas todo tu maná Yo ahora hago así Te mato a estos dos Te dejo solamente a karma No tienes maná para defenderte Enhorabuena amigo mío Encima me has matado a uno Va a seguir bufando esto Ahora me toca pegar a mí Y creo que esto ya sería GG Porque no tiene maná para jugar nada Y yo no voy a dejarle ahora que Eh... Me juegue a nada Voy a atacarle de primeras Puede tener algún hechizo Que le haya hecho karma Y joderme algo Pero de primeras Uy encima pega dos veces Los hechizos ahora se hacen dos veces ¿Vale? Con karma en nivel dos Vale Eh... De primeras Voy a pegar con todo Encima este... Uff Enjoy amigo mío Enjoy Has empezado bien Yo he empezado tarde Pero creo que enjoy ¿Puede sobrevivir? No A no ser que tenga algún hechizo Que me pueda joder Se ha rendido Oh my man Este mazo está bastante broken Ya os digo Ayer estuve jugando todo el día Y me hice varios mazos Me hice tres Y hay uno que no acabo de De encontrarle el hueco Hay uno que no me acaba de salir Por más que lo intento También he de decir Que es que cada vez que juego ese mazo Tengo la curva siempre súper mal Me salen las cartas súper malas Pero eh... Que es el de karma justo Pero por ahora bien No No Gracias por ver el video.